Hoy estoy haciendo un momento. La comida es rico. No es rico. No es rico. ¿Cómo es la china? No sé. ¿Qué es la china? ¿Puedes explicar lo que pasó aquí? No puedo describir la alegría que siento en mi corazón. ¿Erika? Pueden comer. No me llame. Pueden comer. Pueden comer porque es ahora. Hay que comer ahora. Ahora. Hacemos una pausa. Coma. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Hola, hola, hola.